Hay muchas personas que te enseñan a hacer un currículum o que te enseñan a hacer una carta de presentación o cómo presentarte a una entrevista de trabajo, pero yo de esos cursos ya he hecho y pensé que este proyecto me iba a aportar algo que yo no conocía y así ha sido. Y además he conocido gente que estaba en mi misma situación y pensé que la relación personal me iba a aportar cosas que no me aporta el buscar empleo en un ordenador desde casa. Es una situación en la que no tengo ingresos, se acabó mi prestación por desempleo y justo cuando tenía que solicitar un subsidio empieza este confinamiento. Con lo cual todo eso hace que no puedas acudir a una oficina de empleo, a informarte, todo se retrasa mucho, las oficinas de empleo están saturadas con toda esa avalancha de ERTE que les ha llegado y claro, no sabes cómo gestionar toda esa documentación que necesitas para solicitar un subsidio. Y te encuentras con que un mes, dos meses no tienes absolutamente ningún ingreso. Y dices, bueno, tengo un poquito ahorrado pero se te acaba porque hemos vivido al día en estos últimos años, yo por lo menos. Cuando me contactaron para decirme que era beneficiaria de esta ayuda, yo pensé para mí que cómo era posible que me concedieran una ayuda si yo no la había solicitado. Después Mónica ya me explicó en qué consistía la ayuda y por qué se me daba a mí y a otras personas en mi situación y ya pues las sensaciones de agradecimiento porque la verdad es que marca la diferencia entre llenar la nevera o no llenarla. Te quitas mucho estrés de no tener que pensar en eso, cómo vas a comer el mes que viene. Porque sin ingresos es difícil pensar de dónde vas a conseguir recursos para comprar, alimentación, limpieza, esas cosas. Nunca pensé que tuviera problemas para llenar la nevera. De hecho, nunca pensé que tuviera que necesitar la ayuda de una organización para poder desarrollar mi vida. Yo para llenar la nevera, otras personas necesitarán ayuda con el material escolar o con otro tipo de cosas. A mí me da mucha vergüenza tener que pedir ayuda porque no me ha ocurrido nunca. Pero sé que hay muchas personas que les pasa esto y con la vergüenza no se come, así que pues no hay alternativas. Yo no puedo decir, pues no me voy a preocupar si encuentro trabajo o no, porque no es solamente, no solo soy yo. En mi casa hay un hijo que es adulto ya, pero como tampoco encuentra empleo, pues los pocos recursos que hay son para los dos. Aquí héroes no hay, ni los sanitarios tampoco los son. Hacen su trabajo, lo que pasa que no se los valoro. Creo que las organizaciones no gubernamentales y Acción contra el Hambre como una de ellas, hacéis una gran labor. Es que en una sociedad tan individualista como esta, si no existiera eso, el panorama sería muchísimo peor.